Llega el fin de semana y en CNR Televisión la diversión y el entretenimiento está en El Chacoteo en su nuevo horario de transmisión de 6 a 8 de la noche, todos los viernes con entrevistas, artistas invitados las cositas de Fabiana, los mejores videos de la red y mucho más El Chacoteo, bajo la conducción de Ricardo Moreno, Fabiana Silva, Hugo Piña y Adrián Casanova no se lo pierda y reciba contento el fin de semana en El Chacoteo en CNR Televisión